Liliana Pérez Márez, directora de Ordenamiento Territorial de Irapuato, optó por no dar respuesta ante la recomendación de la Procuraduría General de los Derechos Humanos, en la cual se le solicitó que pida una disculpa por escrito al perito evaluador Omar Hernández González por violación al derecho de honor. La idea es que prefiero no dar ninguna declaración al respecto. No, pero se va a aceptar o no se va a aceptar la... No, no voy a dar ninguna declaración al respecto de eso. Pero, ¿cuál es el motivo, directora? No, no hay ninguna declaración de este... Ya estamos a tres meses, se va a acabar la administración, no se va a aceptar de su parte. No hay declaración de esa situación. Esto lo que desde el pasado 19 de diciembre del 2014, la Procuraduría General de los Derechos Humanos emitiera una recomendación y hasta la fecha la autoridad municipal no ha respondido. Así, faltando tres meses para que concluya la administración encabezada por Sisto Cetina Soto, la directora prefirió callar al respecto. Asimismo, respecto a los señalamientos que ha realizado el regidor Pablo Marina Tanda, quien dice que hay coyotaje en la dependencia, así como maltrato de los funcionarios hacia los ciudadanos, y del caso omiso que hace ordenamiento territorial hacia las recomendaciones del INPLAN, la directora dijo que será la Contraloría Municipal quien lo determine. Ese caso está en lo que es en manos de Contraloría y ellos serán los que terminen. Al final de cuentas también todos y cada uno de los señalamientos que hace el regidor en su momento se trataron en Contraloría y ellos tuvieron conocimientos, y entonces pues no hay, esperemos a ver qué es lo que resuelven ellos también. Edicto Mínguez, Zona Franca. Ccento Mínguez, Zona Franca. Edicto Mínguez, Zona Franca. Gracias por ver el video.